Familia, y para esta época de cuaresma, ¿qué tal un rico pescado seco capeado estilo mamalicha? Vamos a tomar nuestro pescado seco corvina mamalicha y vamos a quitarle todas las aletas de esta manera. Luego le vamos a quitar la cabeza. No lo tire, porque con eso usted pudiera hacer un rico caldo de pescado delicioso. Ya que tenemos nada más los filetes, ahora vamos a cortarlos con una tijera o con un cuchillo. Vamos a hacer unos filetitos, los cuales los vamos a meter a remojar en agua. Lo vamos a dejar y vamos a ir cambiando el agua cada hora, por aproximadamente unas 4 horas. De esta manera le vamos a quitar lo salado a nuestro pescado. Ahora vamos a vaciarle el agua y debajo del agua le vamos a quitar todas las escamas cuando ya nuestro pescado se empiece a hidratar. Y nuevamente lo vamos a dejar remojando por otro rato. Mientras tanto vamos a hacer nuestro rico arroz, utilizando el arroz de grano largo mamalicha. Vamos a poner una taza de arroz, dos de agua, sal al gusto, un par de hojas de laurel, un poquito de aceite. Lo vamos a revolver y lo vamos a dejar cocinando a fuego bajo por aproximadamente unos 20 minutitos. Y ahora lo que vamos a hacer es nuestro capeado. Vamos a tomar 3 claras de huevo y los vamos a batir. De esta manera, si tiene batidora mucho mejor, si no a mano. El chiste es que nos quede a punto de turrón nuestras claras. Ahora vamos a sacar nuestro pescado y lo vamos a secar muy 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 bien. Porque ahora lo vamos a freír. Entonces, primero lo que hacemos es que tomamos nuestro pescado y lo capeamos con nuestras claras de huevo. Y vamos a tener ya calentando aceite y vamos a freírlos de esta manera. Vamos a dejarlo por aproximadamente unos 5 minutos por lado y lo vamos a voltear. En otro sartén vamos a empezar a hacer nuestra salsa utilizando el sofrito mamalicha. Yo en esta ocasión utilicé dos bolsitas de sofrito súper sencillas, abre fácil y nuevamente como todo lo de mamalicha, una tradición en sabor. Vamos a agregar una taza de agua, papa cuadriculada y dos cucharaditas de nuestro caldo de camarón Robertoni. Vamos a revolverlo y dejamos que esto se reduzca a fuego bajo por aproximadamente unos 15 minutos. Y estamos listos para integrarlo con ahora nuestro pescado ya capeado. Vamos a simplemente que se sazone tantito. Vamos a darle dos vueltas y estamos listos para servir nuestro pescado seco capeado mamalicha. En un plato lo que vamos a hacer es nuestro arroz. Vamos a servirlo al centro. Y vamos a servir dos piezas de nuestro pescado seco capeado mamalicha. Vamos a tomar un poquito de nuestra salsa con papa que ya tiene todos los sabores de nuestro pescado. Lo vamos a adornar con un poquito de perejil picadito. Y así es como tenemos nuestro pescado seco capeado mamalicha. Recuerde, síganos en nuestras redes sociales porque mamalicha es una tradición en sabor.